y los buenos días buenas tardes y buenas noches y dracon y vamos a darle un poquito a este juego resident evil no sin antes decirles que se suscriban al canal que nos vean y estén al pendiente de todas 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 nuestras actividades y bueno acuérdense que nos quedamos en la historia les pasé un hicimos un streaming de cuando teníamos este juego recién de que lo que lo adquirimos que nos costó una buena la nota pero consideramos lo hemos practicado durante mucho tiempo cuando son juegos de ese estilo vale la pena la inversión la verdad es que pues ya también probamos los gráficos y que las nuevas tarjetas de vídeo que están en el mercado son muy demandadas por este juego entonces hay una comparación abismal en resolución 4k en resolución de gráficos las texturas en comparación a una consola entonces si hay gran gran variedad al menos una gran diferencia como lo sucedió en el gta 5 que la verdad es que hicimos una comparativa con un compañero por ahí saludos a él que decía que gta se vea muy bien en consola en su playstation 4 pero no cuando le hicimos la comparativa con la pc en 4k y algunos shaders o filtros que se le meten al juego por medio de la computadora estos mods podríamos decirlo así que no son mods como tal porque los mods modifican de alguna manera el juego y estos no nada más son como mejora de texturas mejora de gráficos entonces se dio cuenta que si la diferencia es abismal entre una pc gamer y una consola pero vamos a jugar poquito vamos a echarnos un ratito de juego que les parece alrededor de unos 10 20 minutos para que vean el juego en plenitud tratamos de grabarlo en 1080 que es la resolución en la cual lo estamos jugando a 60 cuadros y ustedes los van a estar viendo no entonces vamos a ver nos está enseñando el tutorial lo que tenemos que hacer es que se apretó este corro o que es el tutorial en el carro no hay nada me pongo por aquí que me estoy mojando no entra la caseta me eche a correr porque escuché algo no estoy mojando no hay cosas ajá a las luces del carro el destello obviamente pasa en frente de deslumbra te vas a un lado y ya no es tanto aunque si se alcanza a ver pero aquí se pierde el amarillo un poquitín vaya de hecho este juego es para esto y para disfrutarse gráficamente de jugar de noche ahí dice ahí pero te me estoy mojando nos parece para eso es este juego para disfrutar todo todo esto que estamos viendo entonces hamburger vamos a ver nos vamos a entrar más allá bien esa escena como se ve la piel mojada que ya la tarde tampoco hay que ser honestos hay alguien ahí no es tan así como que hoy lo nuevo que nos traen esas personas tampoco si no te gusta a mí menos no tengo una respiración pero creo que es la mía está bien no no es mía espere volveré enseguida dios santo qué estás haciendo diablos 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 deslotes he dicho quieto necesita ayuda al éste sello me ocupo ajal no 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 espero que no tengamos problemas con el polioglieto ojo se me mordió era lo que les comentaba tengo que utilitar la llave ¡ah! ¡oh! ¡me quedé sin balas! ¡ah! creo que es un buen momento para... correr ¡corre! ¡escapate! esa mujer ya la conozco ¡no dispares! ¡al cielo! ¡ah! ¿qué pasó? le disparó la cabeza y lo mató y coño que yo le di dos balazos y no le hice nada la hermana de Krix esto está... de lujo ¡ah! ¡vamos! ¡entra! agárrate ¡ah! ¡estaría interesante! bueno, es que atropellamos uno en el... bueno, en el señor del trailer, ¿no? así como fue... que empezamos el juego no lo sé espero que nos lo expliquen en la comisaría ¿eres policía? sí Leon Kennedy ¿y tú? también Claire... Claire Refill ¿vives aquí? no busco a mi hermano también es poli bueno me alegro de encontrarte no sé qué pensar de todo esto Raccoon City Raccoon City Casta de Umbrella ¡ajale! pues así es como iniciamos esta aventura de Resident Evil ¡ay! miren esa presentación me agradó del revisor pero era más... es más para Resident Evil 3 Nemesis ojalá... bueno, obviamente el 2 no el 2 no esos juegos únicos y exclusivamente en... en tres lugares entonces la comisaría ahorita pues bueno eso no más que como que aprender a jugar eh... lo que sería la... la estación de policía debajo los túneles y un laboratorio técnicamente todo el juego ahí se basa y la otra parte pues bueno el Nemesis sí es más en la ciudad ¿no? hay más partes de la ciudad en las cuales se juega en la presentación para ustedes de Resident Evil 2 2019 ¡ah! está genial eh vamos a seguir dándole a los avances de este juego atención a todos los ciudadanos debido a la extensión de la epidemia les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City se les facilitará comida y medicinas a todo el que las necesita bueno ok ya me iba a quitar les voy a dejar con eso me desaparezco un momento por aquí estoy no hay supervivientes esto es grande tiene que haber vamos a ver vamos a ver tendremos que seguir caminando uy no eso no me agrada ni a ella obviamente son chodzi bajo corriendo tú lo has dicho no pero yo digo que mejor que sigue manejando van a voltear el carro ¿creen que volteó en el carro? viene un trailer ¿quién es? estaba atropellando a todos los ¡ah! ¡es el trailero! ¡oh oh! se ve muy bien la verdad ¡oh no! bueno esto va a haber una pequeña explosión ¡aquí! ¡wow! sí, gasolina obviamente lo horror es que es gasolina de la patrulla y no de la pipa que se acaba de volcar, bueno me gusta el lago de llamas que se va abajo, interesante pues que era obvio en esa parte de la historia que le queda el trago de la explosión ¡sí! ¡estoy bien! ¿qué tal tú? ¡no puedo quedarme! ¡es peligroso! ¡sigue tú! ¡te veré en la comisaría! ¡allí estaré! ¡guau! 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 ¡esto me encanta! oh oh, creo que para acá no era creo que siempre se era para el callejón están como que diste ellos con el hombre o algo así ¿por qué no me atacaron? ¡se ve genial! ¡justa esa escena giré a jugar! ¡esa escena! lástima que no tengo balas, chavos si no ¡mierda! ¡ay, güey! ¡guau! 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 ¡muy bien! ¡muy bien agregado! ¡fascinante esta escena! ¡fascinante! Ir por las calles es lo que yo quería un juego a ti era exactamente lo que quería un juego así ¡guau! ¡genial! ¡guau! mi ovación para el juego carros varados zombies ahí este la verdad es que está genial véanlo la verdad es que vamos a ver el cielo ahí está la comisaría la RPD ahí está espero que nos guste no se me vaya a venir un zombie lo único que queremos ahorita es que vean el entorno ¡ah! los edificios ¡genial! 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 hay un zombie que está rompiendo vidrios por ahí pero no sé quién sea pero la verdad es que le faltó más a ver espérenme que lo veo muy claro creo que ustedes también pantalla creo que sí es aquí en pantalla no tengo el modo ¡ah! miren el modo HDR para jugarlo en la campo no en la pantalla este aceptar aquí vamos a bajarle un tanto a ver ahí así el color de la retícula vamos a ponerse la a ver verde es que luego se pierde vamos a dejar a ver vamos a probar verde y a ver vamos a ver cómo se ve ok perfecto perfecto ay miren eso ajajá 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 me supongo que tengo que irme rápido no no me voy rápido definitivamente tengo que disfrutar este momento cada minuto cada segundo de este de esto que era lo que queríamos ajajá 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 aquí va a haber algo exportando miren mientras no me lleguen los demás y no se den cuenta que estoy aquí ahorita no por ahí no paso tengo que pasar contra ese zombie lo que no sé si es que puedo empujarlo aquí no puedo irme con sigilos con que este uy uy espero que se abra muy bien genial fantástico una ovación la verdad no no haces eso y aparece un némesis qué pedo es una que no puedo dar cuchillazo ay miren acá hay cuerpos me imagino que fue uno de los primeros zombies era lo que comentaba tú apuntas y lo apunta la mira está muy abierta el rango del disparo es muy abierto y ahí que me quedé parado se cierra una mira más fina entonces hay que tener cierta precaución en ese disparo que lo que yo comentaba en un video en un rincón del gamer que tenemos que tener cuidado genial genial me gustó me está gustando la verdad que vamos a estar honestos no es un juego perfecto no es no hay nacido no 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 es no es la evolución de los videojuegos hay que ser honesto pero ahí güero a ver vamos con lluvia azul poco y se me secó la ropa uy bueno podrían haberlo esperado un poquito más un poquito más sale aquí o fuera de aquí hasta ahí se quedó pero tengo que abrir esto pero pero pues obviamente necesitamos bala necesitamos sangre necesitamos a ver bala muy bien 6 balas recargamos vamos a hacer la misma parte que hicimos en el lo que fue en el demo tiene que haber alguien y cuando llegamos aquí paramos el video ya llevamos como 15 minutos un poquito más ojalá nos aventamos una media hora pero va a estar petado este video pero quiero que se vaya con los gráficos al 100% vamos a dejar esta llave de la ya no me sirve denme más balas denme más balas ya culeros pero como es tu gusto para atrás y ve giro rápido ok eso me va a ayudar mucho es la llave matilda pistola esas millán pistola es una llave con un as yo la verdad no hace mucho de baraja me checan ustedes aquí tengo que hacer las estatillas que no puede lograrlo en el en el demo de hecho en el demo ni siquiera pasé por aquí no sé si podemos entrar no ves ni quien él yo cuando jugué este ah mira que bonito si lo salga la salida genial cuando jugué este título por primera vez allá por los años 90 pues técnicamente todo estaba en inglés y no entendía ni un carajo carajo eso fue el que no pudo resolver ese día y bueno pues ya lo haremos conforme vayamos avanzando no quiero adelantarme quiero jugar valga la redonda sea el título o el juego como si fuera mi primera vez ay ay aquí si entró hierba la hierba carnal la hierba como que no como que no guay llévatela guay llévatela guay 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 uy no vamos a ver no creo verdad proyecto de la ciudad tenemos de eliminar Raccoon City lo sabías aunque estamos en lugar de la cooperación de un biogigante farmacéutico Raccoon City es la ciudad vibrante y dinámica con una larga historia en esta guía te presentaremos algunos de los puntos de interés más inusuales de la ciudad edificio del centro de la ciudad de la ciudad no siempre fue una comisaría de hecho solía ser museo algunas características como la extrañatura del reloj o la estuata de la diosa del vestíbulo son recuerdos del pasado cerca de la comisaría está el orfanato fundado y dirigido por la cooperación Umbrella con ayuda de las donaciones de empresarios ciudadanos el edificio reconocido para su venería de ataría visitantes del mundo entero y hasta aquí llegamos si ya no puedo entrar más voy a abrir estas puertas pero aquí me dan bueno ojole no me gusta bueno el modo de correr es algo lento pero bueno no me voy a quejar en esa parte obviamente no voy a dejar pasar por el botiquín el botiquín puedo grabar ok entonces aquí ya necesitamos la tinta no te acuerdas que teníamos que utilizar la tinta vamos a meternos regresamos y equiparemos el juego obviamente no falta nada uy aquí se ve muy oscuro wow 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 estoy hoy. Estoy nervioso. No, pues de poder puedo, de querer, quién sabe. A ver. Acoye una frota. Acoye una luz. Acoye un tipo muerto. Me dio balas. A ver, espérame. Vamos a ver. Sí, se me dio balas. Estoy bien. Ok, vámonos. Creo que aquí en el mapa, ¿dónde estamos? Sala de desprensa. No hay mucho que hacer. De hecho, me dice el mapa. Ah, dice que lo tengo de mantener. Ah, que está cargando y justo cuando termina la carga, lo muevo. Esto es todo hecho, padre. Es como que alguien me dijo que no. A un spray. Genial. Yo estoy criticando. Ay, no debía de entrar aquí. Creo que me era una buena idea. Vean nada más. A ver. No. Hay algunos juegos que sí respetan el efecto espejo. Este no. Y bueno, punto malo para eso. Un punto malo que yo sé. Ay, no seas Ramón. ¿Cómo crees? ¿Eso en qué te afecta? Pues no me afecta, pero pues es una realidad, ¿no? Que tenemos algo reales. Tenemos que exigir cualquier detalle. El hidrante o la manguera para... Eh... Ay, güero. Ay, güero. Dios. Ok, tengo que romperlo con una... ¡Abrir! ¡Rápido! ¡Abrir! ¡Abrir esta puerta! ¡Abrir esta puerta! ¡Te sacaré! ¡Por favor! ¡Amén! ¡Dame la mano! ¡Te tengo! Así todo bien La sangre muy bien Aunque Dependiendo de cómo La haya mordido Esto está muy bien Marvyn dijo Las víceras Cuerno colgante Aunque ya la estueta Entonces El león Esto y eso Bueno, mientras que lleguemos allá Discutimos esta parte Bueno, en el siguiente video Vuelvo al salón principal Lo cual me invita Lo que les dije Creo que no es momento Para agarrar Bala Adiós Adiós Me espanto No veo Voy es para allá Vámonos 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 Velas Velas, güey Pues bueno, chavos Creo que ya vieron la parte Del juego Él es Marvyn Famoso en Resident Evil Famoso en Resident Evil Famoso en Resident Evil Pero lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado. Iba a empezar la semana pasada y me dijeron que no. Ojalá hubiera venido. Estás aquí ahora, es lo que importa. ¿Teniente? Listo. Con suerte conseguirás salir de la comisaría. El agente que viste, Elliot. Dijo que este pasaje secreto podría servir. Buenas noticias. Le llevaré a un hospital. No, yo no soy la prioridad. Teniente, no voy a dejarle. Es una orden, novato. Primero, ponte a salvo. Iría contigo, pero te retrasaré. La barba de chivo. Toma. Lo necesitarás. No puedo. Basta. No sé qué es eso. No repitas mierda. Si ves a una de esas cosas, uniforme o no. No te lo pienses. Te lo cargas. O corres. ¿Vale? Sí, señor. Bien, chavos. Me dio un cuchillo. Muy bien. Se agradece. LB, preparar. RT, cortar. Puede usarse para contraatacar LB cuando el enemigo se atrapa. Esto lo podrás recuperar cuando lo derrame. Ok. El cuchillo ya es mío. El bebé. Entonces, con esto saco pistola y con este cuchillo. Perfecto. Pues muy bien, chavos. Vamos a dejarlo aquí. Aquí no. Hasta acá. Espero les haya gustado este demo. O sea, me echó la hierbita. Voy a guardarlo. Y recuerden. No sin antes. Pues suscribirse al canal. Dale like. Voy a darle like. Dale like. Suscribirse. Y activar la campanita de avisos. Para que les llegue un mail a su correo. O les avise que ya tenemos nuevo video. Yo me despido. Soy el Dracon. Espero les haya gustado esto. Que fue Resident Evil. En esta primera etapa. Si quieren más de este video. Coméntenmelo. Denle me gusta. Muchos me gusta. Coméntenmelo. Compártanlo. Y les daremos más de este video. Yo lo seguiré jugando. La verdad es que sí quiero jugarlo. Muy de manera personal. Pero, pues yo me despido. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Papá y papos.